Gracias, Wicho de pierna derecha intentaba, el balón le va a quedar por abajo, intenta Cobán, ¡gol! ¡Gol! De Robin Betancourt, llegó Cobán, logra el descuento. Le agradece al padre en el cielo, la jugada que llegó en un desvío, le queda directamente y logra anotar finalmente Cobán Imperial con todo y la marca, cuestas 2 a 1 el marcador en el trébol. Gana, tiene tiempo y distancia por derecha, una pelota con comodidad para el ofensivo, está desacomodado, muchas piernas de Municipal, pero ninguno comprometido en el uno contra uno. El primer paso de Robin es fundamental, intenta salir Jerez, se arrepiente en el camino y luego sobre su primer palo la definición, el 2 a 1 y el gol de Robin Betancourt al minuto 36 desde el Clásico Municipal en todos los partidos ha recibido anotación y en este caso es el gol número 3 de Robin en el torneo.